La nena jugaba al fútbol y Joaquín patinaba. El patinaje es muy caracterizado como muy femenino. También intentamos él hacer fútbol y yo patín en ese momento y a ninguno de los dos no gustaba nada. A mí no me gustaba el patín y él el fútbol. Pero bueno, yo creo que tanto ella como yo, haber perseguido esos sueños, esas ganas de ser quien somos hoy nosotros. A ver, al final era la pasión, la pasión de querer jugar. Florencia Bonseguro, ¡gol! 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 Recorrimos 210 kilómetros hasta llegar aquí, la ciudad de Morteros. Hoy nos toca hablar del fútbol femenino. Vamos a descubrir un poco cuánto hay de sacrificio detrás de las jugadoras que llegan hasta las grandes ligas del fútbol femenino. ¿Hay mucha diferencia con el fútbol masculino? De todo eso lo vamos a estar aquí descubriendo en Morteros. Y ahora llegamos a la casa de Flor Bonseguro, estamos en Morteros, lo vamos a ver a Alcides, a su papá que nos está esperando. ¿Me acompañan? ¡Vamos! ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Pero muchas gracias, Alcides. Muchas gracias por venir. Adelante, pasen. Muchas gracias. En esta casa se respira fútbol, ¿viste? Y bueno, de chiquita era esa bandija, también esa. Y debe ser que un poco eso ayudó a que ella sea lo que es hoy. No, ella lloraba porque dice, mamá, yo te pedí la pelota, te pedí un par de botines. Y yo le decía, Flor, pero es una nena. Y no la tocaba la muñeca. No rompía ni siquiera el paquete. Yo siempre pedía la pelota. Hubo un año que insistieron con muñecas. Pero no. Yo siempre miraba la vidriera de una tienda y quería la pelota. Florencia arrancó por su hermano mayor. Arrancó ella más o menos a los seis años. Íbamos a los campitos, ella me seguía a mí. Mi nene jugaba con los villagra. Los villagra de acá son los que están jugando. Uno está jugando en talleres, el otro jugó en river. Yo cuando agarraba la pelota, yo esperaba que venga mi hermano. Y mi hermano no le gustaba para el fútbol. Y venía ella. Así que le digo, bueno, vos ponete el arco. Andá el arco porque... Así que le pateaba, viste, y se las aguantaba, las atajaba. Por ahí le pegaba la pelota y digo, mamá. Y él se iba a jugar con sus amigos y yo lo seguía por atrás. Estaba ese problema de, no, una nena con tantos chicos, grandes, pero bueno, no me importaba. Yo, a ver, no sos consciente y él tampoco, porque al final terminaba siendo un niño también. Y siempre jugando con él. Jugando con él en la calle, rompiendo las ventanas en casa también. Y siempre con varones, porque acá en el pueblo, nenas en esa época no había. En este mismo lugar, Flor Bonsegundo, a los cinco años, inició su pasión por el fútbol acá. En este mismo césped estuvo jugando la pequeña Flor. Primero que era algo raro. Una nena tan chiquita de cuatro o cinco años que era jugar al fútbol. Tener esa mentalidad y ella misma, esa personalidad fuerte que siempre la tuvo. Nosotros le dimos contención y comenzó a jugar. Fue como también un protector para mí. Nosotros lo que hicimos es defenderla. Defenderla en el sentido que muchos lugares donde íbamos a torneos importantes, internacionales, no permitían nenas. Él cuando no nos dejaban participar, él decía, o nos dejan o retiro el equipo. Cuando yo entrego la lista Buena Fe, me devuelven un documento, dice, es de una nena. No, le digo, la nena juega. Entonces armó todo un dilema en problemas. Digo, no hay ningún problema. No juega la nena, nos volvemos morteros, llevamos todos los chicos, perdemos la inscripción, no importa. Entonces se armó un debate y un par de técnicos profesionales que habían ahí dicen, no, sacamos ventaja nosotros, que juegue la nena. Bueno, ese torneo hizo como 18 goles. La ventaja que sacaron, ¿no? La rompió y aparte después teníamos la suerte que los técnicos dicen, ¿podemos ver los partidos de Colombo? ¿Queremos ver a la nena jugar? Así que, bueno, teníamos esta hinchada y todo. Siempre fue un guía y un padre de niña. Siempre me ha apoyado junto a Javito y ya, como que, bueno, que hoy no está. Pero los dos han sido fundamentales para mí, para el crecimiento. Contame, ¿qué tenés grabado acá? Y acá tengo documentado el día que debutó, categoría escuela, 1 del 11 del 98. Roberto Colombo ganó 9 a 2. A Gors, Pueblo Gors de Porteña, que está 30 kilómetros acá. 3 goles de Amavili, 3 goles de Manuel Cravero y 2 de Florencia Bossegundo y 2 de Galeano, Franco Galeano. Y Facundo Amavili fue el capitán. Mira, Florencia Bossegundo. Gracias a eso presentamos el proyecto y, bueno, 1 del 11, se compre el día de la niña jugadora de Balfour. ¡Guau! Estoy donde ha pisado Maradona, donde pisa Messi, donde pisan los mejores. Increíble, increíble. Se te temblaban las piernas. Teníamos un torneo en Colonia Carolla que participamos con el club de San Jorge Brinkman porque yo jugaba ahí, en un pueblo vecino acá al lado. Que también nos enteramos que había un torneo que iba a la selección y ahí yo me entero que la selección argentina existía. Y, bueno, creo que a las dos semanas llama al técnico de la selección a mi casa y fue a avisarle a mi papá que, bueno, necesito que Flor venga tal día. Me acuerdo, 21, 22, 23 de septiembre. No me voy a olvidar. 22 de septiembre. Tenía que practicar en la selección. Tenía 15 años. ¿Cómo hacemos? Digo, bueno, hay que acompañarla a Buenos Aires. A ver, la gestión no era fácil porque te decían tenés que venir y ya está. No te daban un lugar para hospedarte, nada. Entonces, era hablar con unos primos y mi papá que, bueno, nos hospedaron. Teníamos que hacer como dos horas de viaje hasta el predio. Bueno, practicaron todo. El primer partido que practica hace un gol. Iba mi papá, me dejaba en Buenos Aires y se volvía. Se volvía mortero. Entonces, en ese momento también, el dinero, la selección no te pagaba. Entonces, nada, no era fácil. Me avisan de acá de mortero y me dicen, mira, tu mamá está muy mal. Dice, ¿cuánto te falta para volver? Y no sé, le digo, me falta un día más de práctica. Yo diría que te vuelvas, dice, porque no sé si va a aguantar. La llevo otra vez a Cabildo y Quesada, se toma el colectivo, va a practicar, yo me quedo solo, ahí en el centro de Buenos Aires, esperando que sea, las ocho de la noche, y volvía de Saiza. Me vuelven a llamar, dice, ¿dónde estás? Estoy acá en la terminal. Dice, el primer colectivo que tenga tomate, dice, tu mamá no va a llegar a esperarte. Y yo esperaba, esperaba, y al ratito me toca la espalda de ella. Uy, llegaste, le digo, te tengo que dejar acá, le digo, me voy. Y le expliqué el caso, que la nona está mal, qué sé yo. Así que esperé que suba al tren, creo que eran las ocho de la noche, a las ocho y veinte salía de transporte mortero para mortero. Llegando a San Francisco, me llama mi prima, dice, ¿dónde estás? Llegando a San Francisco, apurate que tú me vas a estar esperando. Te está esperando, dice. Y a las siete menos cinco, mi mamá se pareció. Me esperó. Le acompañó mucho a él. Primero juego de un sub-7, un sub-20, juego, esas dos cosas tan importantes, una clasificación al Mundial sub-20 y me voy a Huracán. Y no, fue durísimo. Cuando viene acá, a mortero, me dice yo, a Huracán no vuelvo más. ¿Qué pasó? No, no vuelvo más, no quiero más. No sé, sabíamos por qué, viste. Jugué a un torneo y me volví. Me volví porque, bueno, a él pasaron cosas. No le daban de comer y no le pagaban nada. Bueno, también era una cría y no entendía y bueno. A las chicas, cuando iban a comprar, dice que el siguiente, el siguiente dice, ahí vienen las chicas de las alitas, de comer alitas de pollo toda la semana, pobre. Y para mí eso es lo que la hizo fuerte. Estuve un año y medio sin jugar yo, que ahora lo miro y digo, es un montón. Para un jugador o una jugadora es muchísimo y perdí ahí un año y medio hasta que, bueno, recibo el llamado de Guayurquiza, que llaman ahí a casa también, insistiéndole a mi papá, yo no quería saber nada. Se va a la Guayurquiza y ahí, bueno, fue otra cosa. La Guayurquiza insistieron tanto que me fui de nuevo. Mirá, es una anécdota que es la primicia. Se jugaba una final cuando ella todavía justamente se había arreglado con el Sporting Vuelva, se va a Europa, era su último partido con Guayurquiza en Buenos Aires, con su actor técnico de selección jugaba una final con Boca. Bueno, fuimos, ellos subieron a la tribuna, yo subí, dije no, yo no puedo, como ya te digo, no puedo mirar un partido completo, yo tengo que estar en movimiento, nunca estar en el mismo lugar, no puedo. Así que me bajé de la tribuna, estaba repleto porque imagínate, contra boca, me bajo y había una puertita en la cancha y había dos policías guardias que estaban, o sea, la puerta y ellos estaban mirando adentro de la cancha para el partido y yo estaba hasta la puerta, los que pasaban, cerraba la puerta y Flor se venía con la pelota y yo empecé a gritar dale, dale, tata, dale, que vos podés, dale, y hizo un golazo, se la puso en el ángulo y yo, imagínate, me olvidé que había puertas, me olvidé los policías, le tiré para allá donde, ¿quién dice a la bosta? Así te lo digo, me metí a la cancha y mi hija, claro, cuando me vio en el corne, mami, yo corrí, incluso tengo el cuadro y ella me levanta en brazo y yo le hago así cocochito. Muy bueno, es verdad, siempre digo que tenemos la mejor anécdota con mi vieja y me tiembla, me tiembla el cuerpo. Bueno, mirá, me pasó que cuando llego al Huelva me sorprendí como diciendo esperaba otra cosa, esperaba un poco más y bueno, cuando veo que viene la contratación de Valencia dije, listo, es un gran paso para mí, un club muy pesado en España, en Europa, entonces, nada, veía la posibilidad, dije, no la dudé, me voy a Valencia, pero bueno, después el Madrid ya fue otra cosa y en lo personal, bueno, como te dije atrás, estoy viviendo una de las mejores etapas de mi carrera. siempre pienso en lo mismo, en mi casa, en donde comencé, siempre se me viene eso a la cabeza cada vez que suena el himno, mi familia, mis amigos y donde comencé, para nosotras, para el que juega o el argentino, es tanta la pasión que sentimos que son esas las emociones. Fue increíble, jugar un Mundial encima en Francia, fue un espectáculo, fue un orgullo. y va al gol de Escocia, Catber, Correa, Catber, gol, enganchó, el centro de Guir, gol de Vini, el centro de Guir, el centro de Guir, la correa, pero para el palo, Catber, gol, está habitada, el gol de Escocia, Catber, no sabía si había entrado, si no, me acuerdo que me tiré al suelo a llorar en ese 3-2, porque fue el 3-2 y después, bueno, cuando hago el gol del penal, que primero lo erro, después lo hago, digo... El empate la deja con posibilidades de clasificarse, la derrota no, va Bonsegundo, Florencia Bonsegundo, gol, gol, venimos de un proceso muy lindo, venimos de una Copa América muy buena, nuestra meta es poder ganar por primera vez un partido en el Mundial y, ¿por qué no? clasificar, esos son nuestros objetivos con la selección. Seguimos en Morteros, estamos en la Asociación Deportiva 9 de Julio, donde Flor Bonsegundo jugó muy poquito al fútbol, pero hoy en día aquí hay fútbol femenino. Vamos. ¿En qué cambió el fútbol femenino a aquel Morteros? Yo creo que cambió mucho, no solo en Morteros, sino en toda la zona. Como verán, tenemos todas las instalaciones a disposición, que esto no pasaba antes, esto hace muy poco. Se lo agradecemos a ella, así que estamos muy orgullosas porque también fue por ella que iniciamos esto, ella nos dio la gana y la fuerza para tener todo esto que tenemos ahora. ¿Es un ejemplo para las nuevas generaciones de chicas? Sí, por supuesto, por supuesto, porque siempre le digo, no fue fácil para ella y no va a ser fácil para nadie. Lo estoy notando ahora estos últimos cinco o seis años que ha sido tremendo. Desde la Copa América pasada, me acuerdo que también cuando empezamos con un gesto que hicimos llevándonos la mano a la oreja, ahí nosotras notamos un click. El Mundial pasado también fue el boom, fue como el boom. Ah, hay un equipo de fútbol femenino que está jugando un Mundial. Tengo a mis amigas que entrenan, que tienen a muchísimas y antes era la única, yo, así que imagínate, te doy ese ejemplo y imagínate para el país. Pero bueno, estamos en crecimiento y soy parte de eso, me siento parte de ese crecimiento, de esa lucha de tanto tiempo que bueno, esta generación que te hablo de selección ha hecho mucho por el fútbol femenino. Pero bueno, cuando veo que una nena me mira o quiere una foto, me pide una doctora o por lo que sea, digo, pucha, o sea, qué locura, qué locura y acá en el pueblo, nada, es increíble, para mí es emocionante. O ver camisetas con nuestro apellido, eso es fuerte, es fuerte y no sé si somos realmente conscientes de ese cambio que logramos en el fútbol. Era eso lo que nosotras buscábamos, que se nos viera, que se nos aliente, que se nos apoye. Lo ha cambiado, ahora somos nosotras, la cara visible de la camiseta de la selección o en los clubes, en los clubes se usa la modelo de, bueno, está el masculino y el femenino y antes era impensado. Y ahora, ver que un Boca, un River o Tallero, el Grano, que usan a las chicas para hacer las fotos, eso es. Yo simplemente agradecerle, como hincha del fútbol, agradecerle porque me hizo vivir un momento muy lindo, la verdad que estoy orgulloso de ella, que la peleó, se aguantó todos los prejuicios, todas las cosas que habla la gente. Desde la adolescencia, bueno, la niñez, como te digo, esto del deporte, haber luchado y yo siempre digo que es mi alma gemela. Porque yo creo que mi hija fue una gran caudilla y la gran cabeza de todo esto, chica, le puedo asegurar, realmente, de corazón, se lo digo. Flor, yo creo que está donde debe estar, porque se lo ganó. Es decir, no hizo una diferencia como para decir, bueno, estoy hecha, me puedo hacer mi casita. No, no, porque no es mucho lo que gana, pero no hace con tanto amor. Creo que las autoridades de la Liga Regional tienen un nombre para ponerle ese torneo, que es María Florencia Bonsegundo. Ver el colectivo que parte y quisiera seguir ese colectivo atrás, sinceramente. Como te digo, hace 15 años que no está con nosotros y ella es feliz. No sé qué vamos a hacer cuando deje, cuando deje de jugar, no sé, porque quiere ser chef. Yo voy a hacer martite y voy a probar los platos. Porque yo creo que quizás, no sé, será su último mundial, eso sé. desde Morteros conocimos un poquito de la vida y el camino recorrido por Flor Bonsegundo para llegar hasta donde está hoy en la selección femenina de fútbol. Si te gustó este video, por supuesto, suscríbete a nuestro canal de YouTube de la cadena 3 Argentina y atentos porque se viene el mundial de fútbol femenino. ¡Vamos, Argentina! ¡Gracias!